Hola gente, ¿cómo andan? Se viene una entrevista mundialista, una nueva entrevista mundialista. 10 días del inicio del Mundial de Qatar, ya falta tan poco para el arranque. A partir de esto vamos a hablar con Seba Varela del Río, periodista deportivo, streamer oficial de la Selección Argentina en AFA Studio, presentador del podcast La Selecta, en el cual se hacen entrevistas con los jugadores de la Selección Argentina y una de las personas muy bien informadas de todo lo que es el mundo de la Selección. Así que a 10 días del debut de Argentina en Qatar, vamos a hablar con un verdadero 10 de la Selección. ¿Cómo andan Seba? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo venís llevando esta manija mundialista? Bueno, la verdad que mal. Esperando, esperando todo. Ayer ponía en Twitter que es como la sala de espera de un consultorio médico, esto que está pasando previo al Mundial, y un poco lo siento así. Sabemos que es necesario, sabemos que es importante, sabemos que lo tenemos que pasar, pero no deja de ser incómodo, largo, pegajoso, es como una espera que ya por mucho sentido no tiene. Nadie está disfrutando de estos últimos días previos al Mundial, todos estamos esperando que arranque de una vez. Quiero un poco repasar lo que fue tu año con la Selección, ¿no? Empezaste el año dejando a España para visitar justamente La Coruña e ir un poco detrás de la historia de Scaloni, ¿no? Del Scaloni jugador. Quería preguntarte acerca de ese viaje en particular, ¿qué te trajiste para trazar un paralelismo en lo que fue el Scaloni jugador con el técnico de hoy que tenemos en la Selección? Y la verdad que me encontré un montón de antecedentes que me construyeron mejor al personaje. Es decir, Scaloni para la gran parte de la sociedad, más allá de este periodo en la Selección, es un tipo desconocido. La carrera de Scaloni la gente la conoce por ahí, como bueno, ni hubiese estudiante de La Coruña y medio que no saben tanto si fue a jugar a West Ham o a la Atalanta y qué pasó. Y sí buscando a Scaloni en sus comienzos me encontré en alguna de las historias más interesantes que construyen al personaje, que construyen a un liderazgo de vestuario natural y positivo, que creo que es algo que se ve en la Selección. Todos los que te hablan del Scaloni jugador te hablan de un tipo muy positivo, jugar a más, jugar a menos, algo que pasa en la Selección. Los que juegan más y los que juegan menos se tienen que comportar de esa manera y lo hacen y él logra que lo hagan. Un tipo muy natural, una característica que lo define Pablo Aymar cuando habla de él, pero que te lo encontrás en su compañero, un tipo que siempre ha hecho de la naturalidad un culto y que después en determinados episodios de su carrera y de su aprendizaje como entrenador siempre construyó una manera de hablar muy de frente al que tiene delante. Y creo que en esos valores se funda a medio de su credibilidad, me parece. Totalmente. Y luego, volviendo un poquito atrás, en el 2019 para Enganche Radio tuviste la posibilidad de entrevistarlo justamente a Lionel, quizá en uno de sus momentos más críticos, que fue luego de que se caiga la bicicleta allá por abril de 2019, antes de la Copa América, antes de la primera Copa América en Brasil. A partir de esto te pregunto qué cambio notaste entre aquel Scaloni antes de dirigir su primera Copa América como director técnico principal a este que ya está en Qatar y dirigirá su primer Mundial. Yo creo que seguramente él cambió porque la experiencia te da un montón de situaciones que vas construyendo, sobre todo en un tipo que no tuvo una carrera tan extensa como entrenador, una carrera corta de hecho. Lo que sí creo que cambió más es cómo lo vemos. Es decir, los jugadores en la Copa América del 2019 decían algunas cosas de Scaloni, lo dice Messi en términos de la... lo dijo en su momento y lo dice ahora, en términos de la construcción, de lo que veía el grupo, del recambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí en la prensa era difícil verlo eso. Había como una cosa muy de Scaloni no tiene experiencia y por eso tenemos razón en criticarlo y vamos a tener razón hasta el día que termine y el día que terminó fue cuando ganó la Copa América. O sea, yo creo que él seguramente ha cambiado, pero ha cambiado más la mirada que nosotros tenemos de él. Digo nosotros, digo la prensa, digo el público, etcétera. Me parece que eso es lo que cambió. Yo no sé si él cambió tanto. Si vos me fijás, él entró a un proceso en el que depositó muchísima confianza a Lautaro Martínez y la sigue depositando hoy, en la que puntó su medio campo atrás de paredes y sigue ocurriendo hoy, en la que el equipo trabaja de una manera para que Messi se acople y eso sigue pasando hoy. En la que tenés tipos como, no sé, Otamendi siendo importante. Llegadas como la de Paul, llegadas como la de Ibu Martínez. Me parece que futbolísticamente, sí él dijo que cambió un poco de un equipo mucho más intenso a un equipo de mucha más tenencia, pero no mucho más. En cuanto justamente a los jugadores en el podcast de La Selecta con Martín Reynch tuvieron la oportunidad de hablar con muchos de ellos, de los jugadores de la selección. ¿Qué es lo que más te sorprendió y qué no tan particular recomendarías a la gente? De ese gran ciclo que yo lo escuché al comienzo, la verdad muy bueno, Seba. Bueno, gracias. Yo lo que noto particularmente por parte de los jugadores es la comunión, ¿no? Me parece que una de las cosas que trascienden de las entrevistas con ellos es esa hermandad que se consiguió. Cuando un equipo afronta las cosas importantes que afronta Argentina para adelante y las que afrontó para atrás, es trascendental saber que vos te vas a matar por el lado en vez de reprocharle su error. Siendo exigente, siendo particular y minucioso, pero que si el de al lado se equivoca, vos te tirás a apoyarlo y a abrazarlo y a bancarla, y si al del lado le pegan saltás, esa hermandad que generaron, algunos con mayor relación y otros con menos. Hay jugadores que tienen más relación, otros que tienen menos, grupos más chicos, grupos más grandes, como todas afinidades lógicas, pero sí hay una noción de hermandad y eso me parece que es lo central. Y si tuviera que recomendar una, recomiendo la del chino Arce, me parece que sale de lo común, estamos todos medio preparados para escuchar a los grandes nombres y el chino me parece que sale de la media, hablando de su carrera, hablando de cómo va la selección, pero además, siendo un tipo que se retiró, fue ayudante de Checho Cobet y decidió que no quiere saber más nada con el fútbol, que lo de él es otro palo, me parece que saliendo de la media, esa nota me gusta muchísimo, es mi favorita. Con la cuestión de la astrología también, en la nota del chino Arce. Claro, es un tipo que va para otro lado y me parece que encontramos un personaje súper genuino y me entretuvo mucho en la charla, más allá de que por ahí a nivel título, a nivel protagonista, no tiene la misma repercusión que tiene nosotros. No sé, Scaloni o Pablo Aymar, etcétera, etcétera. Justamente de la de Scaloni que, no sé si entrevistaste luego entre el 2019 y 2022, pero ¿qué te dejó la última charla con él ya luego de ser campeón? Dejó muchas cosas, yo creo que lo que me dejó fue la solidificación del personaje, Scaloni, y esto de también hablar, me parece que la nota habla de un lugar mucho más terrenal, que, o sea, mucho más desde el mismo lugar en el que nosotros vemos algunas cosas, que como suele hablar, o como suelen hablar los entrenadores en general, digo, cuando habla de Messi, de cómo se lo ve, lo habla de un tipo que lo mira Messi al lado, no del entrenador de Messi. Y eso me parece que es importante. Además de nada, de bajar ciertos mensajes que de cara a la Copa del Mundo son trascendentales, y bueno, a mí mi fragmento preferido ahí es cuando él cuenta los 15 segundos de disfrute tras el título de la Copa América, que bueno, no deja de ser algo increíble, que un entrenador solamente pueda disfrutar 15 segundos, pero bueno, ese relato me gustó. Vi que en entrevistas anteriores también, en este, digamos, estudio que hiciste, ¿no?, de Scaloni, de su ciclo, que nombrabas que, por ejemplo, en el Mundial de Rusia él tuvo injerencia en la decisión de Messi de, por ejemplo, ser falso 9 frente a Francia y quitar de ese lugar a los tradicionales, ¿no?, como Agüero o Higuaín. ¿Cuál fue la verdadera injerencia en el equipo de Rusia de Scaloni, más allá del trato con los jugadores, pero en la parte técnica junto a Sampaoli y BKCC? Mirá, yo creo que él tenía un lugar de reparto en eso, digo, Scaloni y BKCC, Sampaoli y BKCC, perdón, eran el núcleo duro de la toma de decisiones, de eso no hay duda. Después sí que había un cuerpo técnico con muchas miradas, en el cual mucha gente aportaba cosas, y sí, yo tengo acotejado que la idea, quien lleva la idea del falso 9 al cuerpo técnico es él, para ese partido. A mí me gusta mucho poner en discusión cosas que todo el mundo dice, porque me parece que a veces se instalan ideas que después se repiten solamente. Lo del falso 9 se repite, me parece que dar el dato de que Scaloni lo propuso, teniendo en cuenta que Scaloni hoy es unánime prácticamente, y que Sampaoli es todo lo contrario, me parece que pone en discusión algunas cosas que están buenas, por eso me parece un dato pintoresco. Más allá de que además me parece un planteo interesante, exceptuando la situación de que Di María jugaba por izquierda y Pagón jugaba por derecha sin 9, digamos. Si hubiera jugado pierna cambiada me parece que era un muy buen planteo, te diría. Esa situación me lo empane un poco. Pero después a la hora de tratar de emparejarle el medio a Francia, me parece que fuera ilógico. De hecho vi el partido hace poco y hay que decir algo, la Argentina estuvo más cerca de Francia de lo que creo que muchos recordamos en la memoria colectiva, porque la tenemos anclada en esos arranques de Mbappé, que fueron 15 o 20 minutos en los que de verdad Mbappé estaba imparable, no lo podías agarrar, cosas que pasan. Rafa dice, pero no lo alcanza, corre Mbappé, se mete en el área, ¡uy, penal! Y se... ¡Viva Griezmann, gol! Pasó en la última Champions con el Real Madrid, y si no fuera por la locura de Donnarumma, también lo dejaba fuera al equipo más mítico del mundo, pero estuvo más cerca de lo que pensábamos más allá, y que en ese Mundial todo funcionó bastante mal. Y justamente de esta cuestión unánime de Asia Escalón y de Sisi, y de crítica total a Sampaoli, quiero hacerte la pregunta anterior, pero a la inversa. ¿Qué importancia puede tener Sampaoli para este equipo de 2022? En el sentido que ahora volvió a Sevilla, a un club en el que le fue muy bien, y tiene a jugadores muy importantes de la selección en el equipo, como luego Cuña, al Papu Gómez o a Montiel, a quien le está dando más importancia, ¿no? Bueno, yo creo que... No sé si tiene importancia, sí creo que el arco narrativo de Sampaoli tiene algunas cuestiones que me parecen interesantes, que es, el tipo nunca volvió a hablar de lo que pasó en la selección, de su ciclo, no se excusó mediáticamente, y eso en básica la vida de él. Me parece un gesto que no se le destaca. Él podría haber salido... Probablemente a decir algo que lo siguiera señalando como está hoy señalado el gran culpable de la situación deportiva del año 2008, pero yo creo que él tuvo un gesto de nobleza, de no decir nada, de no disculparse y aceptar esa situación, incluso en detrimento de sus propias posibilidades, o de la mirada sobre él. Yo creo... Le destaco eso, si querés. Que fue muy cauto en no aportar leña al fuego nunca después de lo de Rusia. ¿Te parece, Seba, cerramos con un ping-pong rapidito de preguntas acerca del Mundial? ¿Qué jugador que no es titular hoy crees que se pueda ganar el puesto en Qatar? Y creo que es bastante probable que Papu Gómez pueda tener un lugar importante por polifuncionalidad. Creo que probablemente Papu o Nico González por una cuestión de polifuncionalidad... Me suenan a jugadores del Mundial, me suenan a Pocho, la vez y 2014. ¿Top 3 de futbolistas argentinos, sacando a Messi? Bueno, de los humanos, Di María, Di María, Lautaro o... Uti Romero, probablemente. ¿Top 3 de partidos de la era Scaloni? Maracaná por la pared que había que romper 1. Finalísima por el nivel futbolístico y el paseo inconmensurable en el segundo tiempo 2. Y Uruguay en cancha de River por el baile del segundo tiempo 3. ¿Quién tiene que reemplazar a Lo Celso en el equipo titular? Como dijo Scaloni, es irreemplazable Lo Celso, pero me parece que hay opciones como Papu, como Enzo Fernández, como McAllister. Yo creo que va a depender mucho del rival. Los equipos en los Mundiales van a cambiar. Me parece que si vos mirás los Mundiales en los que a Argentina les fue bien, nunca empezó como terminó. Entonces va a tener cambios, seguramente. ¿Equipo Revelación del Mundial? ¿Equipo Revelación del Mundial va a ser venido por el lado de Estados Unidos por cuadro o me parece que tal vez vaya por el lado de Serbia? Me gusta que no nombre a Dinamarca porque podría ser el rival lógico de Argentina, ¿no? Que todos nombran Dinamarca, pero... Yo no sé si es Dinamarca. Si después del baile que le dio a Francia en la Nation League, Dinamarca es sorpresa. ¿Qué Dinamarca es sorpresa? Semifinales es sorpresa. Dinamarca en cuarta y final no sé si es sorpresa. Me parece que no por eso. Concuerdo. ¿Equipo de excepción del Mundial? Es probable que estén en uno de los grandes. Francia, Brasil o Alemania, tal vez. ¿Argentina 2014 o Argentina 2022? A mí me gusta más Argentina 2022, la verdad. Pero aún así soy súper respetuoso de una selección que se va a la final del mundo. No es nada fácil llegar a la final del mundo, la historia lo dice. Así que para mí los de 2014 no son aquellos que no pudieron, sino son los héroes de 2014. Y me parece que tenemos que empezar a emparentar mucho más 2014 a esos recuerdos que tenemos del 90 y del 86 que al gol de Gotze. El tiempo creo que nos lo va a dar igual. Cierro con la última y la peor. ¿Posición de Argentina en el Mundial? Uf, es muy duro. Es muy duro porque... Yo debo decir la verdad. No creo en la escábala, sobre todo después de 2018. El anulo de Mufa me parece una pavada inconmensurable. Es una expresión que no me gusta para nada. Leí un... Creo que un tuit de Alfred Montes hoy o de alguien por ahí. Creo que no era de Alfred. Era de otra persona diciendo como, bueno, en el 86 Diego salió a la final diciendo que íbamos a ser campeón del mundo y lo consiguió. Entonces, como que el anulo de Mufa queda ahí. Yo creo que Argentina va a jugar los siete partidos. Si querés, pongámoslo ahí. Creo que Argentina va a jugar los siete partidos. Está en condiciones competitivas de hacerlo. Bueno, después, la verdad que es tan chiquito, la hago larga la respuesta, pero es tan chiquito los detalles que a veces un tirito te separa de la gloria que mereciste o que no pudiste conseguir. Yo creo que siete partidos. Siete partidos están muy bien. Se va. Un lujazo. Te agradezco un montón por la oportunidad. Muchísimas gracias. Yaluca, abrazo para vos. Ojalá que juguemos los siete. Ojalá que juguemos los siete y que llegue rápido. Que la verdad que está insoportable. No se aguanta nada, no se aguanta nada. Muchísimas gracias, Seba. Un abrazo grande. Está mejor. Nos vemos. Cuídate.